Luis Belén, porque la semana pasada informamos que se le habían realizado a esta causa de Flor Moyano y el señor Martino, las pericias de audio y video y más luego las pericias psicológicas a ambos implicados. La información de último momento que tengo y que no trascendió en ningún lado es que se realizaron las pericias médicas a Flor Moyano. Esto es información de último momento, algo clave en la causa y lo que tengo como resultado es que ya habría sido presentado el dictamen médico de Flor Moyano en expediente judicial y que éste determinaría lo siguiente, que no hubo acceso carnal, es decir, no hubo violación, ya que no existen en las pericias médicas signos característicos de dicho delito. A ver, repetí la información porque esto es de último momento, dale, Faba. A las pericias audiovisuales y psicológicas de la semana pasada se suman la pericia médica a Flor Moyano y ya habría sido presentado el dictamen médico de Flor Moyano en expediente judicial que determinaría lo siguiente, que no hubo acceso carnal, se hicieron una serie de estudios, fuerte para la hora de nombrarlos, pero los tengo, y en los mismos se determina que no hubo violación, ya que no existen signos característicos de dicho delito. Es una información de parte, claramente, porque lo que está determinando es que no hubo una violación clásica, es decir, lo que no han encontrado es signos de violencia, pero no es el hecho que se investiga, lo digo ya de antemano, antes de que avance la investigación. Olvidate, está claro. O sea, no la forzaron físicamente, eso me parece que es lo que querés decir, tal vez sí psicológicamente o emocionalmente. Bueno, yo lo que informo... A ver, convencamos, con todo respeto, no sé qué edad tendrá Flor, pero... 29, creo, 28 años. No tendría que ser virgen para que, entendés, no encuentren que hubo ningún tipo de acceso carnal. Digo, es como medio... Como estamos en una laguna, ¿no? Además es una denuncia compuesta donde se habla de abuso, por un lado, que eso no sé de qué manera podés determinarlo. Según lo que decía Roberto... Eran seis tipos de abuso, Luis, ¿te acordás? Claro, y además Roberto Castillo dijo y distinguió los pedazos donde se ve televisivamente lo que salió al aire, ¿no? A ver, por ahí, doctor Pioti, por ahí nos puede traducir un poco lo que nos acaba de contar Faba. El tema es, más allá de las pericias, lo que habría que determinar si hubo consentimiento o no. Si no hubo consentimiento es una relación forzada y puede constituir un delito. Pero si hubo consentimiento, aunque sea un consentimiento... Bueno, eso es lo que se está intentando determinar. Lo que pasa es que, ante una serie de acusaciones, de ambas partes se van confirmando o descartando, ¿no? Preguntémosle al doctor cómo se prueba que no hubo consentimiento, justamente. Es muy difícil, claro, muy difícil, porque por lo general estas cosas pasan... No vamos a encontrar muchos testigos, entonces entramos en el terreno de lo conjetural y no se olviden, si vamos a presagiar un resultado venidero, que en materia penal la duda siempre es a favor del reo. Inverdubio pro reo, se dice. Pero en este caso, más allá de la pericia física que se hace en la denunciante, lo que verdaderamente demuestra si hubo un abuso o no es la pericia psicológica. Y el video. ¿Cómo? Y el video. Está bien, por supuesto, pero si hay una cosa fílmica... Lo que pasa es que se está presentando, y perdón, Carlos, que te interrumpa, es un segundo nada más, es lo mismo que vimos en la nota que hicimos con los abogados, porque los abogados plantean una situación de ataque sexual que no es lo mismo que se va a dirimir en la justicia. Si bien es un abuso sexual, no es un ataque violento, físicamente violento. Se habló de acoso también. Exacto, psicológico y de otro tipo. Y que lo vimos, a ver, después lo evaluarán si sirve como prueba o no. Por supuesto que esa pericia iba a dar negativa. No, no es solamente una cuestión de peritos, que son médicos forenses, que revisan el cuerpo, si presenta determinadas evidencias, lastimaduras, sino que también está el análisis que puede hacer un psiquiatra forense. Bueno, eso fue lo que se hizo la semana pasada. Primero fue audio y video. Se llevaron todos los crudos, y peritos especialistas en audio y video analizaron todas las imágenes. Que se dijo, que no se dijo, que pasó, que no pasó. Más luego siguió lo psicológico, porque las dos partes tuvieron, ¿cómo se dice? ¿El careo con el psicólogo? Sí, no, no, no. Es una conversación. La conversación. Y ahora ya se llegó al peitaje médico. Faba, ¿podés repetir la información de último momento que tiene Invasores de la TV? Porque esto lo van a tocar todos los programas mañana, dale. Lo de último momento es que ya habría sido presentado el dictamen médico de Flor Moyano en expediente judicial que determinaría lo siguiente. No hubo acceso carnal, es decir, violación, ya que no existen signos característicos de dicho delito. Igualmente, a ver, una pregunta. Perdón.